sean bienvenidos a esta clase, la voy a dejar grabado porque me pidieron que la deje grabado el link va a ser público y abierto para todo el que quiera verlo vamos a continuar con nuestro tema que es una salvación tan grande la clase pasada habíamos dicho que la Biblia me dice que yo fui salvo que yo estoy siendo salvo y que yo seré salvo los muestro rápidamente con algunos versículos acá en la escritura donde decíamos que el ser humano es espiritual mi cuerpo y teníamos entonces luego de nuestro estudio entendido que dado que somos seres tripartitos espiritual mi cuerpo entonces en la Biblia siempre se habla en tres tiempos diferentes y entonces como somos seres tripartitos espiritual mi cuerpo la salvación tiene que alcanzar espiritual mi cuerpo entonces la Biblia va a hablar de pasado, de presente y de futuro pero esto no es para generar una confusión esto por el contrario es para aclararte muchísimo más y que vos no tengas ninguna duda de que Dios es un Dios amoroso y miren tenemos entonces estos tres tiempos lo vamos a ver acá lo vamos a ver acá un ratito a ver 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 si lo encuentro acá tenemos acá tenemos acá no un minuto voy a parar voy a interrumpir porque no es este el documento ok este es el documento acá estamos bien, 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 bien el nombre de fuera caída acá fueron tengo un poquitito de paz siempre fueron las tiempos bien bueno acá la Biblia dice que habla de tres tiempos ¿verdad? yo fui salvo yo estoy siendo salvo y yo seré salvo por eso habla pasado presente y futuro ¿correcto? el pasado se refiere netamente a la salvación en el espíritu el presente se refiere netamente a la salvación en el alma y el futuro se refiere netamente a la salvación en el espíritu esto lo habíamos dejado clarísimo la clase pasada pero para que no quede un poco de sombra de duda voy a volver a buscar ese archivo y se lo voy a abrir acá a ver a ver a ver a ver a ver a ver un poco por acá justo que creí que tenía el archivo abierto no lo tengo pero tengan un poquitito de paciencia voy a dar un pausa acá la grabación venimos seguimos con nuestra grabación entonces ahora si después encontrar el archivo vamos directamente a la salvación tripartista ¿verdad? como el ser humano es espíritu alma y cuerpo se habla de una salvación tan grande que tiene que alcanzar el espíritu el alma y el cuerpo del ser humano entonces habiendo hecho todo todo este repaso por acá el pecado del pecado del pecador yo le había dicho que íbamos a parar con el jardón para su vida eterna porque primero teníamos que entender la salvación en el espíritu alma y en el cuerpo ¿cierto? habíamos visto primero el tesalonicense que dice que fuimos todo nuestro ser es espíritu alma y cuerpo no dice espíritu alma o cuerpo no se deja bien claro que son tres partes acá ¿verdad? entonces tenemos acá también hasta partir el alma la palabra de Dios espada viva palabra viva y eficaz más cortante que espada dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu que son dos cosas diferentes no dice alma o espíritu y si no entendemos la diferencia entre alma y espíritu ahí se nos hace una ensalada la salvación y ahí empezamos a pensar si se pierde si no se pierde si fui salvo si estoy siendo salvo si es por fe o es por obra ¿bien? entonces acá habíamos dicho dado que somos seres tripartitos la salvación se nos va a presentar en pasado presente y futuro miren lo que dice Tito 3 4 en 7 Biblia Biblia pura presten atención acá por favor pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó tiempo pasado tiempo pasado no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración este es el nuevo nacimiento ser regenerado en mi espíritu ser renacido de la espíritu ser nacido de nuevo nacido de lo alto esta es la salvación pasada la salvación en el espíritu la que no se pierde la que una vez que yo respondí en fe al evangelio soy salvo en cuestión de segundos nazco de nuevo Dios resucita mi espíritu y acto seguido Él me imparte su espíritu santo y me llena de su espíritu santo y une su espíritu al mío y el que se une al Señor es un espíritu con Él y fue salvo acá está Tito le está Pablo le está hablando a Tito acá carta pastoral al pastor Tito y le habla en tiempo pasado porque le habla habla de los cristianos Él dice nos salvó no por obras de justicia esta es la salvación en el espíritu y ahora tenemos el presente primero Corintios 15 de 1 al 3 en Cota B.S. dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibiste en el cual también están firmes o sea ya recibieron el evangelio ya están firmes o sea ya fueron salvos en su espíritu por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado estáis siendo salvos si no creísteis en vano ¿cómo? si me acaba de decir que fui salvo ahora me dice que estoy siendo salvo y antes me dice que no es por obras ¿ves? no salvo no por obras y ahora me dice que tengo que hacer una obra retener la palabra ¿cómo? y claro amigo te está diciendo que en el espíritu ya fuiste salvo no por obras sino por fe pero en el alma la salvación ahora avanzando hacia tu alma Cristo que es la salvación en tu espíritu ahora está avanzando hacia tu alma Él te va a estar salvando todos los días de tu vida ¿de qué te va a estar salvando? de vos mismo te va a estar salvando del dominio del pecado que es tu naturaleza acá atrás en la salvación en el espíritu cuando naciste de nuevo y te dio vida eterna Cristo Él te salvó de la condenación y de la culpa del pecado ¿verdad? fuiste crucificado con Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo te salvó te salvó de la condenación del pecado estás justificado por la fe eso no se pierde eso ya te lo dio Dios una vez y para siempre pero todos los días Él te quiere salvar no de la condenación de la condenación del pecado ya te salvó ahora Él te quiere salvar todos los días del dominio del pecado para que no andéis conforme a la carne sino conforme al espíritu y acá sí hay obras hay retener la palabra que es Cristo ahora intentando saturar tu alma y ahora vemos el futuro y dice 1 Pedro 1.13 así que preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio apale pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo acá voy a decir me quiere volver loco la Biblia acá atrás me dijo que ya no salvo un poquito más adelante me dice que estoy siendo salvo y allá al frente me dice que recibiré una salvación o sea que seré salvo y cuál tiene razón los tres porque cuando Jesucristo se ha revelado al mundo es decir en su segunda venida antes muertos en Cristo resucitarán y los que habremos quedado seremos arrebatados y transformados en las nubes en un abrir y cerrar de ojos esa es la salvación futura que es la salvación en tu cuerpo en tu cuerpo Dios te va a salvar ¿de qué? de la presencia del pecado te va a dar un cuerpo que nunca más va a poder pecar porque va a ser un cuerpo resucitado y si pasa bien el tribunal de Cristo glorificado ¿se dan cuenta? entonces la esfera de la salvación en el cuerpo me va a dar resurrección y glorificación cuando Cristo vuelva ¿se dan cuenta? entonces hay un aspecto de la salvación que está reservado para el futuro ¿cuándo es ese futuro? cuando Cristo regrese por eso clamamos nosotros que tenemos las primicias dentro yo le leía queremos ser redimidos de este cuerpo queremos que ya nos dé Dios un cuerpo glorificado así somos por fuera como somos por dentro ¿se dan cuenta? entonces en el pasado yo fui salvo en el presente yo estoy siendo salvo y en el futuro yo seré salvo en el pasado Dios me salvó en mi espíritu el día que yo creí y me convertí ahora estoy en un presente donde todos los días tengo que tomar la decisión de tomar mi cruz negarme a mí mismo y seguir a Cristo entonces estoy siendo salvo y en el futuro seré salvo de este cuerpo pecaminoso que tiene una ley en sus miembros que me quiere hacer pecar todos los días entonces fíjense 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 que esto no es para confundir a nadie por el contrario empezamos tomando la leche materna no adulterada la sana palabra la sana doctrina y entonces si tomamos la leche y no faltamos a estos estudios más adelante vamos a poder comer el alimento sólido que yo les di una probadita hoy en Apocalipsis 13, 14 vimos Apocalipsis 20, 21 22 ¿se dan cuenta? entonces para primero lo básico después lo profundo al mar voy a entrar desde la costa a los tobillos después a las rodillas después hasta la cintura después hasta el pecho y los hombros y después hasta que nadás y después hasta que te sumergís y buceás ¿se dan dando cuenta? entonces esto es muy valioso yo fui salvo en mi espíritu justificación en el espíritu yo estoy siendo salvo en mi alma santificación y yo seré salvo en mi cuerpo glorificación resurrección con glorificación por eso Pablo va a decir que Cristo es la sabiduría de Dios que nos da justificación en el espíritu santificación en el alma y glorificación en el cuerpo esa es otra manera de explicar la salvación en tres partes miren yo fui salvo en mi espíritu de que de la condenación del pecado yo estoy siendo salvo en mi alma todos los días de que del dominio del pecado para que el pecado no me domine yo le tengo que hacer caso a Cristo que está en mí tengo que negarme a mí mismo y ahí hay obras y yo seré salvo de la presencia del pecado en mi cuerpo ahí viene la resurrección con glorificación se están dando cuenta vamos a ir un poco más hay alguien acá emocionado mando de la manito algo eso eso te hace decir amén incluso si ahora vos estuvieras viendo esto con sueño que te estabas dormiendo en una cama en un lugar y escuchas esta palabra no hay forma que no te saquen amén porque está clarísima la revelación acá está bien clara pasado presente y futuro entonces ahí entendemos que la salvación es grande es muy grande y no es un tema simple por eso yo les dedico tanto tiempo y les digo que por favor vean los videos que estén engallados que estén metidos en el tema ok entonces seguimos Hebreos 2.3 dice ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido denunciada fue confirmada ok no está diciendo acá que la salvación se pierde está diciendo que tenés que entenderla y que es muy grande y que debido a que es muy grande no es que una vez naciste de nuevo y listo ya está yo fui salvo el día que recibí a Cristo sí es verdad pero ahora estás siendo salvo de vos mismo de tu alma de tu pecado estás siendo salvo del dominio de que tu carne no te domine y para eso no lo podés no tenés que descuidarte ni un instante si te descuidaste un instante entraron los celos entró la ofensa entró la tentación Satanás te puso un anzuelo y lo mordiste y ese día dejaste de vivir para Dios y perdiste un día que Dios podría haberte galardonado en el milenio porque ese día diste frutos ese día no diste frutos ese día lo que hiciste fue en la verdad diste un fruto de vos mismo y no un fruto del espíritu que estaba dentro tuyo ¿se dan cuenta? entonces no descuidemos una salvación tan grande este versículo no está ahí para amenazarte y que si no te vas al infierno y si descuidas Camila dice dice que no hay que descuidar entonces si pecas lo que Dios te dio de gracia y ya ganaste por la sangre de Cristo ahora lo vas a perder por tu mala conducta hermano no puede ser que la gente esté tan saturada de ley y de carne en su mente una persona que te piensa de esta manera yo a veces me arriesgo a decir que tal vez nunca fue salvo de verdad porque hermano vos estás aferrado estás fundamentado en la roca de tu salvación que es el sacrificio que Cristo hizo por el amor de Dios no tenés el Espíritu Santo dentro que te da testimonio y te dice sos hijo de Dios no tenés el peso de la sangre de Cristo cuando vas a orar no sentís que accedes confiadamente ante el trono de la gracia no tenés en tu conciencia una convicción que es como un ancla firme que te aferra tu alma aunque te sientas mal aunque tu corazón te condene no tenés una voz que te dice adentro si pecares abogado tenés para con Dios el Padre y aunque nuestro corazón nos condene mayor que nuestro corazón es Dios dice 1 Juan entonces que nosotros tenemos 3 kilos de Biblia y 300 kilos de religión adentro de la cabeza como estos temas son difíciles mejor nos los toquemos y nos quedemos como estamos y ahí no entendemos y nos perdemos el reino porque hay una gran diferencia yo siempre digo entre entender esto y después llevarlo a la práctica y después de llevarlo a la práctica fallar tantas veces hasta ser aprobado tenemos un camino muy largo estamos tomando la leche materna estamos recién estudiando esto y el hecho de que yo lo estudie y lo sé no significa que yo lo vivo todos los días yo no le vivo todos los días necesito tomar mi cruz todos los días y hay días que yo soy egoísta yo no me niego a mí mismo yo quiero negar a Cristo adentro mí y decir no señor me está llamando para orar a las 4 de la mañana pero tengo sueño me voy a dormir no me voy a negar a mí mismo te voy a negar a vos tu pedido caramba que feo porque ese día yo podría haber sido salvo un poquito más en mi alma de mí mismo del dominio del pecado que me amarra a quedarme durmiendo cuando Dios me llama a orar a las 4 de la mañana en esas cosas está la salvación en el alma ¿se dan cuenta? y nosotros lo estamos aprendiendo ahora imagínense que lo tenemos que todavía lo tenemos que comenzar a vivir y después de vivirlo ahí sí Cristo nos va a dar un galardón en el tribunal de Cristo ¿se dan cuenta que tan lejos estamos? y que maliciosa es la voz de Satanás cuando te dice no toques estos temas Apocalipsis no Apocalipsis es muy difícil no te metas en eso la era venidera el milenio no muy difícil no te metas en eso salvación es muy básico para mí salvación pero a la vez es complejo no salvación no toquemos esos temas hermano esa es la voz del enemigo que en tu mente te está diciendo ¿cómo el diablo te va a decir ¿cómo Dios te va a decir que no te metas en la profundidad de su palabra? ¿cómo puede ser Dios diciéndome no abras Apocalipsis es muy difícil si vos tenés un corazón sincero que vos de todo corazón deseas saber la verdad y buscarla y ayunas y clamás y orás y pedís a Dios que te abra los ojos Él lo va a hacer ahora si no querés Dios va a decir yo quise abrirte los ojos vos no quisiste ahora que terminó tu vida y vino Cristo y ya estamos antes un poquito en el tribunal de Cristo ya no hay más vuelta atrás ay cómo quería haber aprendido esto Señor nunca nadie me enseñó lo que era negarme a mí mismo nunca nadie me enseñó lo que era tomar mi cruz ni nadie me enseñó lo que era la salvación en el alma y Jesús te va a decir sí Señor yo sí te enseñé primero que te dejé mi palabra para que la hablas y aún así yo te quise hacer saber a través de un montón de personas de miembros del cuerpo de Cristo cuál era la verdad y vos la rechazaste porque no querías negarte a vos vean qué peligroso que es esto hermanos por favor necesitamos abrir nuestros ojos volvamos a las escrituras y volvamos al documento acá que tiene las escrituras valga la redundancia pero volvamos nuestro corazón a Dios por favor dejemos de funcionar en el piloto automático en lo que nos dijeron que aprendimos que siempre hicimos así que la escuela teológica tanto que la tradición tanto si fuera así la iglesia no hubiera evolucionado o sea vuelto a lo que era al original si fuera así todavía seguiríamos con la inquisición quemando biblia prohibiéndole a las personas que lean la escritura o seríamos todos no sé la religión oficial del estado que en ese entonces era el catolicismo romano pero no porque nos dimos cuenta que las religiones no salvan a nadie Cristo salva y salva al hombre de que acá lo tienen bien clarito miren miren me salva en mi pasado de la condenación del pecado salvación en el espíritu en el presente me salva del dominio del pecado salvación en el alma me está salvando en el alma en el pasado me salvo en el presente me está salvando y en el futuro me salvará de la presencia del pecado claro como así la presencia del pecado este a alguno le cuesta entender es que Dios te va a dar un cuerpo nuevo este cuerpo tuyo viene del polvo y volverá al polvo porque experimentó el pecado entonces Dios te tiene que dar un cuerpo incorruptible esa es la esperanza que tenemos de que cuando Él venga nosotros seremos como Él es dice Juan y el que tiene esta esperanza de ser salvo en su cuerpo así mismo se purifica en su alma vive esperando ese día vive en el temor de Dios no usa este conocimiento para decir si la salvación en el espíritu no se pierde entonces yo me voy a pecar que pequeño alguien que piensa así probablemente nunca fue salvo en su espíritu mucho cuidado con esa mentalidad y con esas declaraciones ay si la salvación una vez salvo salvo para siempre entonces yo me voy al mundo eso significa que tal vez nunca fuiste salvo hermano como va a tener ese pensamiento si tenés ese pensamiento rápido lo tenés que llevar a la cruz acá mira porque sabes que el pecado te está queriendo dominar y fuiste tal vez si fuiste salvo en tu espíritu pero no está siendo salvo en tu alma este es un camino de ida que no tiene vuelta atrás el justo por la fe vivirá y si retrocediere dice el Señor no agradará a mi alma búsquenlo en Hebreos Hebreos capítulo 10 búsquenlo entonces seguimos un poco más en el pasado miren lo que dice Hebreos 1.13 en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido punto final fui salvo en mi espíritu pasado me trajo tiempo pasado la salvación no dice que me trae o que me está trayendo me trajo la salvación cuando creí miren cuando lo creí punto final respondí a Dios al mensaje de la predicación del evangelio me arrepentí de lo que soy mis ojos se abrieron vi a Cristo y lo tomé como mi salvador punto final ese día nací de nuevo y fui marcado con el sello que es el Espíritu Santo y así como le enseñé que el anticristo va a marcar con la marca de la bestia a sus a sus seguidores Cristo ya está marcando hace más de dos mil años mucho más de dos mil años a sus seguidores con un sello el anticristo te marca como si fuera un ganado Cristo te sella con un sello de propiedad que es imborrable yo les había dicho aunque vos tengas un hijo por más que se porte mal el simple hecho de que él tenga tu genética lo va a hacer que nunca deje de ser de tu linaje y de tu familia lo mismo pasa con nosotros cuando nacemos de nuevo Dios nos da su genética en nuestro espíritu y nos llama hijos de Dios santos y sin mancha bueno pero yo pequé pero yo caí no importa fueron perdonados tus pecados la sangre de Cristo se ofreció por el Espíritu Eterno tiene redención la persona en pecados pasados presentes y futuros ¿qué? ¿cómo es esto? si Señor la sangre de Cristo es tan propicia a nosotros que nos perdonó y punto final ese te perdoné de Dios no es te perdonaré ahí lo voy a pensar a ver si te perdono no es como cuando él dice te amo cuando Dios dice te amo él está en un continuo presente en la eternidad que quiere decir que te amó antes que estuviera en el vientre tu madre te está amando ahora te está dando la vida eterna te está dando la gracia que te sostiene y te amará mañana aunque peques porque él ya sabe tus errores y ya sabe tus limitaciones aún así te amó y cuando él dice con amor eterno te he amado él te está diciendo un te amo todos los días te amé te amo te amaré soy el eterno y te estoy hablando lo mismo es el perdón Dios nos perdonó punto final nos perdonó pasado presente y futuro no pero si yo le hago un coso yo le hago yo peco Dios no no como que no te va a perdonar si la sangre de Cristo cubre la totalidad de tu existencia tu vida no se limita solamente a tu pasado tu vida va al presente y en futuro y la salvación en el espíritu que no se pierde es la eficacia que tiene la sangre de Cristo para tornarte acepto siempre delante de Dios caso contrario como podés saber cuando sos acepto y cuando no ay bueno es que yo yo confesé ahí me mandé un pecado pero confesé confesé me arrepentí sí y todos los otros que te mandaste que no te acordaste y no confesaste todos los malos pensamientos que tuviste a lo largo del día los tuviste confesando uno por uno insondable es el corazón del hombre y engañoso nadie lo puede conocer solo Dios engañoso es el corazón del hombre y perverso dice Jeronimo ¿quién lo conocerá? pero yo Dios que escudriño la mente y sondeo los corazones Dios sabe ¿se dan cuenta? entonces de nuevo no depende de mi capacidad de acordarme de mis pecados ah es que yo me acorde a ver el día que te arrepentiste te diste cuenta que eras un pecado ¿de qué te arrepentiste? ¿de tus pecados solamente o de tu naturaleza? porque si te arrepentiste solamente de tus pecados quiere decir que confesaste unos pocos pecados que te acordaba porque no me digas que confesaste todos los pecados de que naciste hasta el día que te convertiste no vos te arrepentiste o entendiste que tu naturaleza es el pecado y eso es lo que le vengo explicando hace no sé cuántas lecciones los pecados son el resultado de mi naturaleza yo estoy arrepentido de lo que soy por eso voy a la cruz y nazco de nuevo en Cristo voy a la cruz de Cristo y mi viejo hombre queda clavadito ahí y nueva criatura soy hecho en él las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo e inclusive mi futuro está garantizado por la sangre de Cristo que habla más alto que la sangre de Abel y me asegura el acceso al trono de la gracia todos los días me acuerde o no me acuerde ahora confesar pecados tiene una moral práctica para yo poder ser libre de ese pecado yo necesito buscar al gobierno de la iglesia al presbiterio bíblico necesito ser pastoreado necesito abrir mi corazón ante un miembro del cuerpo de Cristo y decir ¿sabes qué? yo sé que no voy a perder mi salvación eterna por haber mentido pero ayer mentí y te quiero confesar ese pecado porque quiero ser libre y quiero que ores por mí confesad vuestros pecados unos a los otros y orad unos por los otros y seréis sanos dice dice Santiago 1.16 por ahí 18 1.17 por ahí 1.15 entre el 15 y el 18 está está en Santiago ¿se dan cuenta? la confesión de pecado no es para no perder mi salvación qué miedo la confesión de pecado es porque realmente identifiqué que cometí una acción que no está de acuerdo a la palabra de Dios a la verdad de Cristo y quiero ser libre porque cada uno es hecho esclavo de aquello que lo vence entonces si a mí me venció la mentira hoy yo voy a abrir mi corazón y voy a decir hey pequé Dios gracias gracias por tu gracia gracias por el perdón yo sé que ya me perdonaste este pecado gracias Señor pero yo voy a confesar mi pecado para ser libre me voy a exponer a la luz y aunque me duela ¿por qué? porque hablar con Dios en secreto en tu habitación hasta podés tener la hipocresía que tenía ese fariseo que oraba pero imagínate ¿por qué no le confesaste tu pecado a una persona en el cuerpo de Cristo? ¿hace cuánto no confesaste tu pecado a una persona en el cuerpo de Cristo? o porque ya tenés muchos años cristiano no necesitas confesar tus errores a alguien y ser tratado ahí ahí está la salvación en el alma otra obra de justicia confesión de pecado sigamos dice que nos trajo salvación tiempo pasado en el Espíritu Dios me trajo salvación vamos a ver filipenses dice tiempo presente ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ven lo que dice y le estoy leyendo Reina Valera la clásica por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente él está diciendo no cuando el pastor te está mirando como siempre porque Cristo es tu pastor que te está mirando siempre y vive adentro tuyo entonces como siempre no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor ve que la Biblia no dice que no dice ay yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor porque le voy a perder no la Biblia está diciendo que tienes que entender ocupate en entender lo que es la salvación y entender que fuiste salvo en el espíritu si sos cristiano nacido de nuevo fuiste salvo en el espíritu pero te tienes que ocupar de que esa salvación que entró por tu espíritu ahora sature e impregne y santifique toda tu alma y esto se va a ver en la conducta en tus hechos en tus palabras en tu forma de pensar todito vos vas a ser conformado a Cristo santificado renovado del espíritu de tu mente todos los días todos todos los días esa es la salvación ahora en su aspecto dinámico antes teníamos la salvación en el aspecto jurídico delante de un juez fui justificado por mi abogado Cristo ahora en el aspecto dinámico o orgánico en ese aspecto yo estoy siendo salvo todos los días la salvación es Cristo que está creciendo en mí es una vida orgánica que me salva de mí mismo todos los días porque todos los días si yo tomo mi cruz mi cruz yo voy a dejar pedacitos de mí en esa cruz y pedazos de Cristo me van a llenar todos los días y acá vamos al futuro bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo quien según su grande misericordia nos hizo renacer acá está el nuevo nacimiento tiempo pasado para los cristianos ya es tiempo pasado para vos también que me estás escuchando porque un día naciste de nuevo entonces Dios te salvó en el espíritu de ese día para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible inmarcesible significa que no se marchita que no se marchita como una flor es una esperanza viva que tenemos la gloria futura con Cristo y está reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe y miren lo que dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero what porque para alcanzar la salvación si acá ya me dice que me hizo renacer antes me dijo que me salvó tiempo pasado pero es que el secreto está en no sacar el versículo del contexto porque si no yo creo un pretexto que justifica cualquier doctrina que me convenza más que la otra en mi intelecto y en mi carne entonces amados acá tenemos que ver lo que sigue diciendo para alcanzar una salvación que está preparada para ser manifestada ¿dónde? en el tiempo postrero y ¿cuál es el postrero tiempo o el tiempo postrero? es el día de la venida de Cristo ese día la salvación se completaría en nuestro cuerpo por eso todavía tenemos que alcanzar una esfera de la salvación futura que es la salvación en el cuerpo y ya alcanzamos una salvación pasada que es la salvación en el espíritu y estamos alcanzando todos los días una esfera de la salvación presente que es en el alma ¿me siguen? entonces yo le dejé acá clarísimo no hay forma de no verlo por favor miren pasado ya es un hecho fui salvo el día que me convertí fui salvo de la condenación del pecado presente es un proceso todos los días yo tengo que elegir tomar mi cruz y negarme a mí mismo por eso estoy siendo salvo en mi alma y futuro es una promesa porque seré salvo en mi cuerpo ¿me siguen? acá está más que bien colocado por eso yo les puse en el grupo esa pregunta la voy a leer acá a ver si están conmigo en el grupo yo les puse acá esta pregunta miren yo les puse acá el resultado de la salvación en el espíritu la que no se pierde es un lugar en la nueva Jerusalén compartiendo la gloria futura con Dios esta todos acertaron todos acertaron ¿verdad? ah no una persona puso falsa bueno el resultado de la salvación en el espíritu que fui salvo es un lugar en la nueva Jerusalén y compartiendo la gloria futura con Dios esa es la salvación que no se pierde cuando creemos y es por la fe no por obras ahora yo les puse el resultado de la salvación en el alma que ahí sí están las obras es un lugar para reinar con Cristo en el milenio en la era venidera como un galardo ¿me siguen? entonces acá en esta nadie se equivocó todos pusieron verdadero en la encuesta en el grupo entonces seguimos un poquito más más versículos la Biblia está llena de versículos solo no encuentra la verdad el que no quiere buscarla el proverbio dice compra la verdad y no la vendas por eso estamos meditando hoy en la palabra y en la verdad estamos pagando un precio que es el precio de nuestra nuestra vida en el alma estamos negando nuestro hambre nuestro sueño nuestras ganas de jugar al fútbol de comer una comidita el viernes y estamos acá meditando en la escritura estamos comprando con nuestra vida un poco más de profundidad y al que tiene al que tiene le será dado más al que tiene ganas de buscar la verdad le será dado más verdad pero al que no tiene al que no tiene fe no tiene ganas no tiene nada lo poco que tiene de verdad le será quitado eso dice Jesús hablando del reino venidero entonces vean acá la salvación en el espíritu miren 1 Corintios 5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne wow un cristiano que estaba siendo discipulado con la muerte por el mal testimonio que él daba miren lo que Pablo dice este se va a morir en pecado Satanás le va a destruir su carne su cuerpo pero por qué porque hay un fin hay un objetivo y es que su espíritu sea salvo en el día del señor ¿se dan cuenta? tipo o sea el tipo este de 1 Corintios 5 no era un nene cualquiera era el hijo de un padre que tenía una él tenía una madrastra y este muchachito fornicaba con su madrastra eso está en 1 Corintios 5 leanlo leanlo yo me cansé de enseñarles ese ejemplo a otras personas en un discipulado y este muchacho no quería dejar de pecar entonces Pablo dice que se juntó en su espíritu junto con los del gobierno de la iglesia en Corintios y ya determinaron que esta persona es tan feo el testimonio que está dando y tantas veces Dios le habló para volver y fue confrontado a escándalo público por medio de la palabra por todo no quiso volver entonces se va a comer el último grado de disciplina que es un recogimiento prematuro Dios lo va a recoger antes del tiempo y Dios va a abrirle la protección para que Satanás le toque su cuerpo y su carne su cuerpo la destrucción de la carne significa que su cuerpo va a ser herido y va a experimentar muerte biológica ¿para qué? para que el espíritu sea salvo ¿cómo? si el tipo se muere pecando es que nació de nuevo hermano nació de nuevo es salvo su espíritu va a ser salvo ¿se dan cuenta? su espíritu va a ser salvo algo así tenemos no sé si podemos ver acá algo así también tenemos yo estaba leyendo anoche este capítulo con gente muy amiga y estábamos leyendo 1 Corintios 3 Corintios 3 ¿y qué decía 1 Corintios 3? 3 1 Corintios 3 y vamos a ver la figura del tribunal de Cristo donde dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo ¿verdad? perdón segundo no está bien 1 Corintios 3 dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto dice Pablo puse el fundamento ¿cuál es el fundamento? de nuestra fe la muerte y resurrección de Jesucristo su sangre fue derramada en la cruz fuimos salvos no por obra sino por la fe por esta gracia por su sacrificio ese es el fundamento a partir de que fuimos salvos en nuestro espíritu yo comienzo a edificar una corrida cristiana una carrera estoy como corriendo hacia la meta que es el galardón estoy como que peleando pero no como quien golpea al aire estoy como que viviendo una vida intencional ocupándome de mi salvación porque ya fui salvo pero quiero que esa salvación se expanda hacia mi alma y entonces Dios me dio un galardón en el tribunal de Cristo y dice acá Pablo entonces cada uno mire mire con mucha atención como sobre edifica hermano como está sobre edificando porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto que es Cristo claro Pablo les predicó la salvación en el espíritu los corintios aceptaron a Cristo y estos nacieron de nuevo y tienen en su espíritu el fundamento de Cristo ahora si sobre esta salvación en el espíritu sobre este fundamento alguno edifica miren esta calidad de vida cristiana oro plata piedras preciosas es una calidad de vida cristiana que pasa por el fuego y no se quema oro plata piedras preciosas son difíciles de encontrar no es una vida superficial mediocre es una vida profunda de búsqueda es una vida profunda de comprar la verdad pagando un precio y no vendiéndola es una vida profunda porque el oro no está en la superficie está abajo pero hay otra forma de vivir que dice otros materiales madera heno y hojarasca o encontrar las hojitas de los árboles secas encontrar la madera encontrar la paja que es el heno eso lo encontrás en la superficie pero que pasa él te está diciendo que sobre la salvación en el espíritu que es tu fundamento vos podés edificar muy bien en cristo tomando tu cruz y negándote a vos mismo o podés edificar muy mal viviendo no dejándote confrontar ¿entendés? huyendo escondiendo pecados y que dice el 13 la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará ¿cuál es el día? de nuevo les vuelvo a explicar el día es la venida de Cristo es el día del tribunal de Cristo para los cristianos ese día el fuego que hay en los ojos de Jesucristo ese día todos vamos a comparecer todos los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y él va a galardonar a cada uno o le va a decir no te regalardona amigo disculpame yo te quería galardonar pero vos no quisiste no quisiste vivir la vida cristiana adecuada sos salvo la salvación del espíritu no la perdiste vas a estar en la nueva Jerusalén con todos nosotros pero en el milenio no te faltó te faltó para reinar miren se los pruebo el día declarará la obra que cada uno haya hecho pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá salvación no recompensa dice recibirá vida eterna no recompensa que le dijo Jesús en Apocalipsis 22 12 aquí yo vengo pronto y mi galardón mi recompensa viene conmigo para recompensar a cada uno según su obra está viendo que no está hablando de si le va a dar vida eterna o no está hablando si le va a dar un premio la vida eterna es un regalo un presente pero el galardón es un premio se dan cuenta y ahí viene él con sus ojos de fuego a examinarte toda tu vida cristiana desde que naciste de nuevo hasta que estás ahí en el tribunal de Cristo y ese día vas a presentarle los discípulos que hiciste miras oro vas a presentarle las almas que ganaste para Cristo por ejemplo piedras preciosas que hiciste iglesia en el molde bíblico que negaste tu carne y dijiste sí señor quiero aprender cómo se hace iglesia por favor enséñame que controlaste tu lengua oro mirá que moriste a ese egoísmo ¿verdad? ahí está Cristo en la vida del cristiano siendo formado y la obra de cada uno el fuego la probará 14 si permaneciera la obra que cada uno sobreedificó recibirá recompensa pero si la obra se quemare él el cristiano sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego ¿están viendo que la salvación no se pierde? Dios te está diciendo que por más que hayas construido con madera heno y hojarasca madera paja y hojarasca que cuando llegó la hora de la verdad los ojos de Cristo quemaron con su fuego todas tus obras porque vos creías que eran obras de justicia y no eran no pero mira todas las iglesias que te hicimos señor y el señor le va a decir no yo nunca le llamé a hacer iglesia mucho menos de esa forma miró señor todas las personas que te pastoreé nunca te llamé a ser pastor ¿de qué me estás hablando? madera paja mira todos los shows los conciertos los eventos que te hice señor no los hiciste para vos mismo y para tu denominación en vez de salir a ser discípulos todos los días lo único que querías era un micrófono y un púlpito para creerte que eras un predicador lo único que querías era tocar la guitarra los fines de semana o la batería o el piano o el teclado y te creíste que eso era servirme no eso es madera eso es paja eso es hojarasca se va a quemar vos le vas a traer montañas de madera pero se va a quemar pero vos no vas a sufrir pérdida acá dice serás salvo porque ya fuiste salvo en el espíritu pero vas a ser salvo como por el fuego ¿qué quiere decir esto? que todo lo que te creíste que hiciste para Dios se va a quemar y no va a tener recompensa porque infelizmente fuiste salvo en el espíritu pero poquito fuiste salvo en tu alma entonces acá hay una palabra que nos confronta acá hay una escena del tribunal de Cristo acá hay algo que le tenemos que prestar mucha atención no solamente para que yo como individuo sea galardonado sino para que Cristo crezca en mí y en mis hermanos y la iglesia crezca ahí están los vencedores se dan cuenta puedo seguir un poco más cinco minutos más me dan cinco minutos si cinco minutitos más y terminamos cinco minutitos ok gracias seguimos acá acá entonces el espíritu sea salvo se dan cuenta la persona ya fue salvo en el espíritu entonces no va a perder su salvación eterna aunque murió en pecado si murió en pecado y este joven había sido disciplinado con muerte prematura es decir como una persona que muere pecando va a estar en la nueva Jerusalén celestial y en la gloria eterna con Dios y si mi amigo porque él no ganó su salvación en el espíritu por obra entonces tampoco la va a perder por obra no hay nada que yo pueda hacer para darme vida eterna a mí mismo y nada que yo pueda hacer para quitarme la vida eterna que Dios se va entendiendo porque es un pacto que él tiene consigo mismo y él está mezclado a nuestro espíritu regenerado entonces cuando Dios nos mira nos mira a través de la sangre de Cristo oramos en el nombre de Cristo nos acercamos a Dios en la persona de Cristo ¿por qué? porque nosotros y Cristo somos un solo ser en nuestro espíritu por eso esa salvación no se pierde está plena ahora si vemos a Pedro del 1 del 7 y el 9 primero a Pedro dice para que sometida vuestra fe a prueba la fe que me salvó en el espíritu en Cristo va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego ¿vieron? el oro se prueba con fuego sea hallada esa fe en alabanza gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo o sea en la venida de Cristo cuando sea manifestado Jesucristo obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas y acá hermanos si alguien no lo quiere ver es porque está demasiado ciego yo estaba hablando con un amigo ante noche y él me decía yo no puedo creer como Satanás trabajo en las personas para que no puedan entender la diferencia entre espiritual y cuerpo y entre la salvación en espíritu en el alma y en el cuerpo porque acá lo dice claramente para que el espíritu sea salvo arriba y acá la salvación de vuestras almas claro que el fin de mi fe es la salvación de mi alma porque por fe fui salvo en el espíritu pero la fe sin obras es muerta entonces si la fe me da salvación en el espíritu esa fe en Cristo hace que Cristo me mueva a obrar en obras de justicia que son las que concretan mi salvación ahora en el alma ahora la salvación en el alma no tiene que ver con el destino final de mi ser la salvación en el espíritu sí la salvación en el espíritu me va a colocar en la nueva Jerusalén celestial en la gloria eterna con Dios pero la salvación en el alma me va a colocar con recompensas o no en el milenio con Cristo o en el milenio siendo disciplinado y eso es un asunto muy profundo y muy serio que se tiene que tocar y aprender en la vida de la iglesia porque si no no tiene sentido el discipulado no tiene sentido negarte a vos mismo si no te das cuenta Dios es justo ustedes creen que Dios le va a dar el mismo galardón a mí que al apóstol Pablo que murió como mártir no Dios es justo Dios le va a dar a cada uno lo que le corresponde a todos los cristianos que creímos Él nos va a dar la salvación eterna en el espíritu por la fe pero a cada uno del que hizo le dio un vaso de agua aunque sea a un profeta recibirá recompensa de profeta el que le dio un vaso de agua a un justo recibirá recompensa de justo dice todo el que haya dejado padre madre casa ganará cien veces más se dan cuenta o sea a Dios no se le pasa ni un cabello en nuestra cabeza mucho menos las obras que fueron inspiradas por Él y que hicimos en Cristo por eso el peligro de vos querer hacerte el cristiano en tu propia fuerza y querer hacer cosas para agradarte a vos mismo que tienen olor a Cristo pero no son Cristo ahí es otro tema también es profundo ya lo vamos a tocar pero hay obras que yo creo que estoy haciendo para Dios pero no las estoy haciendo en Cristo las estoy haciendo en lo que a mí me parece y los tipos llevan 30 años predicando un evangelio deturpado y te dicen ay pero lo estamos haciendo para Dios pero es lo que es lo que aprendimos estamos haciendo para Dios no hermano pare de predicar métase a estudiar Biblia crucifique su carne sea pobre de espíritu vacíese de lo que cree que aprendió y que es de Dios porque hay mucho más y ahí entonces aprenda eso comience a vivir eso y comience a edificar la iglesia y a hacer crecer hacer discípulos sobre todo en esa palabra ¿se dan cuenta? porque hay muchas cosas que nosotros creemos que estamos haciendo en Cristo y que pero no son ni bíblicas hermano no son ni bíblicas hay cosas que nosotros creemos que bueno porque es así no hay otra forma ¿quién te dijo que no hay otra forma? ¿has visto en la Biblia cómo se reunía la iglesia? ¿has visto lo que era la vida el poder de la iglesia primitiva? la sombra de Pedro sanaba a los enfermos de la presencia de Cristo que ese tipo cargaba adentro él dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo como entiendo lo que tengo que es Cristo eso te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda se dan cuenta bueno pero a mi Dios no me dio don de sanidad y pero si nunca oraste ni por una enferma por dos por tres en toda tu vida ¿cuándo fue la última vez que expulsaste un demonio? ¿cuándo fue la última vez que dejaste de comer pizza para ir y disipular personas y quedarte predicando a la noche? ¿cuándo fue la última vez que te negaste a dormir o a ver una película para crecer en intimidad leer Biblia y ayunar? ¿cuándo fue la última vez que le dijiste no a un partido de fútbol porque te vas a hacer discípulos? ay pero trabajé todo el día me merezco un fulbito si y es sano está bien hay que hacer deporte yo juego fútbol pero si tengo que elegir entre eso o hacer discípulos lo siento mucho prefiero trabajar para aquello que me va a dar un galardón en el milenio un poquitín más y con este versículo terminamos ¿qué dice Romanos 8.23? lo tenemos acá ves que estamos viendo la salvación en el espíritu en alma y en cuerpo y en el espíritu fuimos salvos y está acá dice salvo en el espíritu en el alma estamos siendo salvos y se va a concretizar esa salvación el día de la venida de Cristo porque ahí en el tribunal de Cristo el testigo fiel que es Jesús va a dar testimonio de nuestras vidas él va a decir a ver venga Joaquín perfecto fue salvo por la fe usted es un hijo de Dios ya está tiene salvación en el espíritu pero ahora vamos a hablar si le toca galardón o no a ver ah usted tenía un llamado a ser pastor ay que dice primero Pedro a la corona gloriosa está preparada para los que asuman el obispado y lo hagan no por ganancia ni tampoco lo hagan de manera floja a ver como hizo usted esto acá está su galardo usted lo hizo en Cristo lo hizo inspirado en mí lo hice yo a través de usted no fue en su carne fue en el espíritu ¿se dan cuenta? y esa es la salvación que trabaja en el alma a ver tal persona venga para acá a ver en esta área de su vida su lengua ¿cuánto fue capaz de tomar su cruz para resfrenar su lengua y no era un chismoso y bueno no va a tener recompensa para hablar palabras de justicia en el milenio por ejemplo ¿no? es un ejemplo que estoy dando a ver este otro y ahí nosotros vamos a dar cuenta hermano primeramente ¿sabe de qué vas a dar cuenta primero de todo? de tu vida con Dios después de tu vida con tu esposa ¿sí? de tu vida con tu esposa sí señor desde que te convertiste para adelante vas a dar cuenta no de los pecados anteriores eso no desde que naciste de nuevo tu vida ¿cómo estuvo tu vida con tu esposa? ah Dios te dio hijos perfecto ¿cómo estuvo tu vida con tus hijos? ah Dios te llamó a ser discípulos ¿cuántos discípulos hiciste? ¿a cuánta gente le predicaste? ¿cuántos enfermos sanaste? ¿cuántos expulsaste demonios? porque ese es un orden para nosotros vayan y hagan discípulos no dice vayan y levanten templos hagan estructura e inventen una manera linda de hacer iglesia ¿se dan cuenta que nosotros preparamos toda una estructura para recibir gente y lo que Dios dijo nunca dijo eso Dios dijo vayan y hagan discípulos no que todo esté perfecto para que cuando vengan ¿y quiénes van a venir? si vos no salís a buscar la cosecha si vos no salís a predicar el evangelio y mucho menos a disipularlo ¿quiénes van a venir? no es que le invitó por primera vez pero que triste está una persona por primera vez que tal vez nunca fue a un culto va a creer que todos están locos bueno a lo mejor no a lo mejor hacemos algo que le caiga bien ¿y qué va a hacer un culto para la persona o para Dios? porque si quiere hacer lo que le cae bien a esa persona no le va a predicar temas profundos no le va a confrontar su pecado ¿entendés? le va a decir Dios te ama así como sos pero no le va a decir que Dios te ama tanto que te quiere transformar tu forma de ser porque sos pecador eso no le va a decir porque mira si le cae mal y hay que cuidar al hermano si ni siquiera es hermano si no nació de nuevo se van dando cuenta cuando estas cosas pegan es muy fuerte y uno dice ¿qué hice todos estos años de mi vida? y ahí es cuando la humildad sana el corazón porque yo tengo dos caminos para agarrar o tomo mi cruz me niego a mi mismo desconstruyo todo ese pequeño mundito que me creé evangélico y sigo el camino de la verdad y ajusto lo que tengo que ajustar y aunque tropiece mantengo un corazón humilde y voy haciendo cambios de a poco y voy conformándome a Cristo o yo tengo otro camino que yo no esto no esto es muy difícil esto es imposible yo sé que es de Dios pero Dios Dios no me va a pedir tanto yo hasta acá con lo que tengo no mis hermanos no mis hermanos está ahí en la Biblia si usted no construye con oro piedras preciosas y plata la salvación en el alma no está trabajando en su vida usted no está siendo salvo en su alma si en su espíritu si no hay condenación si no no va a perder esa salvación en el espíritu pero en el alma es el tema hoy cuánto te gobierna Cristo y su palabra cuánto te pastorea ese Cristo que habla Apocalipsis ah no no porque a mí el diablo me dijo que no tengo que abrir Apocalipsis porque es muy complicado por el amor de Dios por favor yo perdón si estoy siendo muy duro pero esto que les estoy diciendo Dios fue duro conmigo y es un mensaje que cargo adentro mío en mis huesos y yo ruego a Dios que haya personas dignas de escuchar el mensaje que cargo porque esa indignación con la cual yo a veces hablo es lo que me causa en mi espíritu ver la condición de la iglesia en todo el mundo por eso también pongo mis videos en YouTube porque los ven muchas otras personas de otros lugares del mundo que también están escuchando lo que el espíritu dice a la iglesia arrepiéntete pues y mira de donde has caído y vuelve a practicar las primeras obras se dan cuenta porque te indigna te indigna ver la condición en la que está la iglesia y claro perdimos de vista las escrituras perdimos la precisión profética perdimos todo y ahora es todo como se nos da la gana y lo hacemos para Dios y por lo menos no somos unos mundanos por lo menos no estamos en el mundo tomando alcohol y fumando y la persona come como un animal y no deja que el espíritu santo le refrene su apetito su lujuria de comida no toma su cruz para parar un poco de comer no pero no fumo no fumo no pero aclaro fumar es del diablo la gula y comer como un animal no es del diablo no hombre no me condenes porque yo fui salvo por la sangre de Cristo si fuiste salvo en tu espíritu pero deja que esa salvación por medio de la cruz penetre en tu alma y te haga cerrar la boca un poco con los chismes la misma cosa no lo estoy acá hablando hermano soy el servicio de inteligencia de Dios estoy pasando información para que oremos mentira estás chismeando como dice proverbio es delicioso ese chisme a tu oído y le seguís dando cuerda y no has orado ni cinco minutos hablaste mal una hora de persona y terminó de hablar con el hermano chao nos vemos ore a ver dónde está su corazón vamos que somos el servicio yo he escuchado de eso gente somos el servicio de inteligencia de Dios y acá nos muestra Dios cosas y se la pasan hablando mal de los hermanos que servicio de inteligencia Pablo le dice a los corintios todavía son inmaduros yo les quería hablar como espirituales pero les tuve que hablar como carnales porque todavía hay celos entre ustedes y están divididos unos dicen yo soy de Pablo otros dicen yo soy de Apolo y presten mucha atención porque hay un espíritu de división que va a rondar por la cabeza de los cristianos en los próximos meses hay un espíritu de división que va a querer dividir el cuerpo de Cristo hay un espíritu de división que va a querer dividirte a vos adentro que va a querer dividirte de la sana doctrina y va a hacer que elijas un lado te va a decir ah la vida estaba mucho más cómoda antes para qué nos vamos a confrontar con las palabras si llegamos con esto que no nos confronta tanto estás dividido estás desintegrado estás perdiendo integridad la salvación no está trabajando en el alma bueno pero no puede ser que sea tan difícil la vida cristiana si hermano es cruz es negarle los gustos a tu alma para que esos gustos los tengas en el milenio con Dios con Cristo cualquiera que quiera negar cualquiera que quiera salvar su alma la perderá pero el que quiera perder su vida en el alma la encontrará en el milenio entonces para un poco al apetito de tu alma en todas las áreas de tu vida de verdad y esto me lo digo a mí primeramente y ponele un poco de cruz viejo si Dios te está llamando a negar tal cosa negate a vos mismo hermano para de discutir en la pelea ahí con la esposa con quien sea con la persona en el trabajo para pero me gusta tener razón si pero no te estás negando a vos mismo abrir los ojos si Dios te puso en esas situaciones para que seas un cordero que acepte la pérdida de una vez y no vale la pena discutir por cosas terrenales me estoy yendo un poco lejos pero le estoy tratando de dar ilustraciones pequeñas de como Cristo nos está salvando todos los días del dominio del pecado en nuestra alma y ese versículo lo vamos a ver las clases que vienen cualquiera que quiera salvar su alma la perderá pero el que quiera perderla la salvará y que es perder mi alma e irme al infierno no perder mi alma es dejar de darle con el gusto acá en esta tierra para tener ese gusto con Cristo en la era venidera pasa que los cristianos hoy como no le podemos ver todos los días a Cristo nos dejamos engañar por los gustos de nuestro corazón que es engañoso y Cristo te dice el camino para que tus gustos sean cumplidos en el milenio porque en el milenio todos van a querer reinar con Cristo si Él va a ser el gran hombre el gran gobernante justo de todas las naciones todos van a querer estar con Cristo tus gustos en el milenio van a ser estar con Cristo pero si no te negas tus gustos hoy y aprendes a seguir a ese Cristo en tu espíritu subjetivamente como menos le vas a seguir a Él Él te va a galardonar por acaso por seguir lo vas a poder seguir físicamente visiblemente allá si no aprendiste a seguirlo invisiblemente acá y cómo hago para seguirlo y ahí está Él niegue a sí mismo tome su cruz y sígame pero ese sígame es un sígame interno que todos los días voy siendo salvo en mi alma cualquiera que y sigue diciendo punto y coma porque cualquiera que quiera salvar su vida se perderá pero que quiera perder la hallará sí que la palabra sí que viene en el alma yo les pasé Mateo 24 del no me acuerdo del 16 al 20 no sé cuánto cuatro versículos eran nada más que tenían que leer y yo les iba a hacer una trivia de preguntas para estrinchar junto este tema y acabó por acá Romanos 8.23 también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu con mayúsculas el Espíritu Santo es la primicia de lo que va a ser el disfrute de la gloria de Dios tenés una probadita adentro tuyo de esa realidad gloriosa por eso yo te digo cómo se puede creer que va a perder la gloria futura si ya la tenés dentro unida a vos nosotros también gemimos opa gemimos dentro de nosotros mismos sí esperando la adopción ¿cómo que esperando? ¿no era que Dios ya me adoptó como hijo? sí en tu espíritu tenés estás unido al Espíritu del Hijo de Dios por eso clama Abba Padre pero en tu cuerpo todavía tenés que ser adoptado o sea redimido por eso dice la redención que significa la salvación de nuestro cuerpo ¿de qué me va a salvar en el cuerpo? ¿de qué va a salvar mi cuerpo Dios? de la presencia del pecado este cuerpo tiene pecado adentro vino el polvo volverá al polvo pero cuando resucite y sea glorificado mi cuerpo seré realmente redimido en nuestro cuerpo entonces tenés la salvación en el espíritu tenés la salvación en el alma y tenés la salvación en el cuerpo y por acá paramos hoy y la clase que viene empezamos a estudiar más profundo el espíritu los componentes del espíritu ¿se dan cuenta? la muerte espiritual ¿qué es la resurrección espiritual? el nuevo nacimiento ¿cómo vuelvo a vivir? ¿qué significa tener unidad con Dios? ¿está bien? que es como el café con leche ¿ustedes pueden separar el café de la leche? no así es Cristo contigo en tu espíritu nada lo puede separar de vos ni lo alto ni lo profundo ni tus temores ni las preocupaciones de mañana ni principados ni potestades nada te separará del amor de Dios que fue creado que fue revelado en Cristo Jesús y entonces tenemos el misterio de ser uno con Cristo que ahí está lo más profundo de la salvación en el espíritu ¿se dan cuenta? y vamos a ver el nuevo nacimiento cómo el espíritu humano vuelve a vivir qué es ser justificado en el espíritu acá dice justificado por la fe y un poquitín más adelante vamos a entender y concluir que fuimos salvos en nuestro espíritu y es la salvación jurídica bien y más adelante vamos a ver el caso de Corintios que es este versículo 5 que leímos y un poquito más adelante la certeza de la salvación salvo con la fe le voy a mostrar todos los versículos ¿está bien? y cómo está compuesto el espíritu humano y después vamos a ir para el alma y en el alma vamos a ver versículos polémicos donde parece que la salvación se pierde miren Santiago también dice recibir como en sedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas yo estaba leyendo este versículo y con un amigo sentado en la mesa comiendo una pizza y me dice el hermano está acá en salvación del alma y lo más gracioso es que Cami me dijo lo mismo hace como 5 años atrás no 5 4 años atrás cuando ella estaba aprendiendo esto ¿qué es la palabra implantada? Cristo ya fue implantado en mi espíritu fui salvo en el espíritu pero esa salvación en el espíritu puede también salvar mi alma y ese es el propósito del discipulado ese es el propósito de la vida de la iglesia que la salvación que ya entró en todos los salvos por su espíritu ahora domine sus almas ¿bien? pero para eso miren obras desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada ¿cómo voy a recibir la palabra si ya fue implantada? no, no para fue implantada en tu espíritu la tienes que recibir en tu alma para que la salvación venga a tu alma ¿ok? y bueno acá tenemos que las mujeres se salvarán al tener hijos ¿cómo que la mujer se salva por obras entonces no se salva por la fe? acá dice sin embargo la mujer se salvará al tener hijos no es que está hablando de la salvación en el alma y del trabajo que le van a dar esos hijos siempre y cuando siempre y cuando ella se preocupe por trasladarle la fe el amor la santidad y la modestia si vos no haces nada de trabajo con tu hijo tu vientre va a haber parido para el mundo si vos te esforzás en disipular a tus hijos ahí va a haber el peso de la salvación en el alma porque va a tener que tener muchísima paciencia negarte a vos misma tomar tu cruz sabiendo que no sos salvo por obras sos salvo por la fe esa es la salvación en el espíritu ahora en el alma vas a tener que hacer obras y una de estas obras a las que engendraron hijos es transmitirle vivir expresarle esa fe no con enseñanza no que te llevo al culto y algún día Dios te toca no no viviendo ellos tus hijos nuestros hijos nos van a ver vos orás en tu casa adorás lees biblia o sos una motocicleta que pasa atropella todo venís rata que todas las luces se apagan y al otro día tu alma ansiosa empieza de nuevo el día corriendo atropellando todo te levantas ni siquiera ni siquiera orás por tus hijos eso nos pasa muchas veces pero acá está la salvación en el lado y cualquiera que quiera salvar su vida la perderá y que aprovechar al hombre si ganar el mundo y perder su alma me está hablando de perdición eterna le está hablando a discípulos que ya fueron salvos en su espíritu les está diciendo que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y eso está dicho para cristianos no para impíos si fuiste salvado por Cristo sos enemigo del mundo el mundo no es más toda esfera de vida que haces amando al mundo pero dicho de otra forma la amistad con Dios genera enemistad con el mundo y salvación en el alma ahora y bueno y seguiremos viendo más versículos contradictorios y cosas que parece el hombre es justificado por las obras no solamente por la fe como si Pablo me acaba de decir que era justificado por la fe acá arriba no está justificado por la fe más arriba en el espíritu ¿verdad? acá por gracias soy salvo mediante la fe ¿se dan cuenta? no se enreden por favor lean sus Biblias oren vengan las clases y vamos a entender acá está ¿ves? el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe Santiago y si va a leer Pablo y si va a leer Pablo justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por la fe o por las obras y bueno uno complementa al otro nos están contradiciendo se dice que no solamente por fe esto es salvación en el espíritu pero en el alma vienen las obras sí señor el aceite que las vírgenes prudentes tenían no eran cinco y cinco cinco prudentes cinco imprudentes las cinco vírgenes imprudentes no eran mundanos eran vírgenes que murieron con la esperanza de ver al novio volver esos son creyentes neotestamentarios que durmieron ven las vírgenes las vírgenes durmieron las vírgenes murieron descansaron durmieron ¿sí? pero cuando se escuchó la voz acá viene el novio cinco tenían aceite extra en la vasija tomaron para sí mismas ese aceite sí mismo su alma mi yo y mi mismo y otras cinco no tomaron ese aceite solo se quedó en su lámpara el aceite lámpara de Jehová es el espíritu del hombre el espíritu con aceite salvación en el espíritu tomar aceite para mí mismo en la vasija es otra cosa el alma siendo permeado por ese aceite las diez eran vírgenes no eran prostitutas ni adultas eran vírgenes cinco entraron a las bodas como recompensa de vencedores y otras cinco tuvieron que esperar porque se cerró la puerta me dan entendiendo hay algo más hay camino por delante bueno vamos a parar por acá listo que se cerró la puerta